Música Lo que presentamos hoy es un trabajo combinado, digamos. Una banda que es Opichay, con la que tenemos una trayectoria y a la vez la relación con el Negro Aguirre, que es maestro de los tres y amigo. El laburo que está haciendo el Negro en este ciclo es una cosa hermosa y está hecho con mucho amor. De verdad quiere que se escuchen otras canciones y otro costado de Entre Ríos que no es el cosa que por ahí ya no nos representa, digamos. Lo que el Negro propuso era como ese acercamiento, digamos, de por ahí eso que él decía era tener un poco la música litoraleña más ligada a las chamarras y a la cosa más folclórica y queda de lado una cosa que es contemporánea y que se está haciendo y que se está gestando en este momento, digamos. Siempre costó eso, digamos, siempre costó. Siempre hubo una música que por ahí es mucho más digerible que otras, digamos. Lo que ocurre con esta música quizá de este litoral, de esta parte que nosotros representamos, es que sí tiene una riqueza armónica y tiene muchas complejidades que están, que uno las puede tomar o no, digamos, y hacerlas participar de alguna manera. Estamos muy contentos acá de haber participado en este ciclo y hermoso, ha sido muy de entre casas, sí. La búsqueda es de alguna manera como reflejar lo que cada uno vive y sentiéndose parte de un lugar, en este caso, para nada, que estamos ahí. Por ahí mi ilusión es que las canciones entren en unos cancioneros más, que se canten estas canciones también, ¿viste? Digamos, que entren otras canciones en la guitarreada y que se vaya renovando así y que a la vez despierte en otro a hacer otras canciones y así, ¿no? Es una forma de ir, bueno, mostrando así un panorama de la nueva canción, digamos, no sé si decirles la nueva, porque es como un término tal vez como muy ambicioso, pero, digamos, de compositores jóvenes, actuales, que piensan música desde hoy, reflejando el lugar donde viven y, bueno, felizmente Entre Ríos tiene muchísima gente realmente para mostrar, porque hay cosas de muchísima calidad, así que, en realidad, es un ciclo que no deja de ser, como yo decía hace un rato en el recital, no deja de ser un recorte porque no alcanza, digamos, un ciclo de un año para mostrar toda la gente que hay, que es maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!